El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Esa que traéis mientras vais de camino. Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos que se llamaba Cleofás le replicó. ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Y él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, pues lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado. Pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo. E incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles. Que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iba, ni hizo a demanda de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues nos sentamos un momento en este Evangelio precioso, ¿no? Ahora, os voy a decir una cosa. El hecho de la resurrección del Señor fue un hecho histórico que ocurrió en un momento dado, en una hora determinada y en un minuto determinado. Es decir, aconteció dentro de los márgenes de la historia, de lo que nos puede suceder a nosotros cuando ocurre algo ordinario o extraordinario. Ocurre siempre en un momento determinado. Pero no lo vio nadie. ¿Quién vio el momento de la resurrección del Señor? Nadie. ¿Quién lo vio? Aquellos soldados que estaban postrados alrededor del sarcófago y tal, se quedaron fritos. No vieron nada. Hay muchos cuadros que nos intentan reflejar eso, pues como los soldados que ven el resplandor y tal. Todo eso es muy bonito, pero en el fondo no vieron nada. No vieron nada. O sea, al momento más importante de la historia del ser humano, donde se está jugando su vida eterna, no aconteció de forma visible. Hay un cuadro muy hermoso de Piero de la Francesca, muy hermoso. O sea, si queréis consultar en YouTube o en Internet este cuadro, ha habido escritores que lo han considerado el cuadro más hermoso de toda la historia de la civilización occidental. Es un cuadro muy bonito, eso es verdad. Es un poco hierático, es un poco frío, porque se ve al Señor en una posición muy extraña. Porque es el momento de la resurrección en el que Él aparece con el pie derecho encima del sarcófago y con una bandera de triunfo de la resurrección. Pero está en una posición un poco, o sea, no grotesca, pero sí un poco chula, como diciendo, eh, que he vencido la muerte. Entonces, está mirando con ojos negrísimos al espectador y le está diciendo, he sido yo quien ha vencido. Y en una posición muy matemática, porque Piero de la Francesca era un hombre que controlaba todo lo que es aritmética, matemática, organización y estructura de un cuadro. Por eso muchos de sus cuadros eran cuadros que todavía se están estudiando, porque no se sabe muy bien qué pretendía con ellos. Es un hombre muy sorprendente del siglo XV. Pues se ve en una posición muy bien situados, ¿no? Es más un juego matemático que otra cosa. Y el Señor enfrente mirando al espectador. Un cuadro sorprendente. Pues ese momento no se vio. Solo los que se han encontrado con Él. Esto es importantísimo. Solo lo han visto los que han abierto el corazón y se han encontrado con Él. El Señor vive inadvertido, muere inadvertido y resucita inadvertido. Curioso, ¿eh? Porque podía haber resucitado en mitad de... A Pilatos le podía haber dicho, Pilatos mira toda mi fuerza y tal y demuestra todo aquello. Podía haber sido al centro del universo, ¿no? Al centro del universo y de repente irradiar con toda su fuerza, ¿no? Resucita inadvertido como vivió. Es la persona divina, humana, más consecuente del mundo. Porque esperaba que los demás lo descubrieran. ¿No ves que es exactamente igual como cuando hacía los milagros y les decía a los que padecían, pues, estaban enfermos? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Se lo preguntaba casi como un pobre que va mendigando su acción. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Como cuando se aparece. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora es cuando Él resucita y se disfraza de hortelano. Es todo como intentar decir que tú me descubras. Siempre el Señor está como diciendo que tú te me antepongas. Para que yo pueda entrar dentro de ti, ¿no? El compositor Gustav Mahler decía una frase que para los que somos melómanos, y la música de Mahler nos ha transmitido una felicidad inenarrable, inenarrable a lo largo de nuestra vida. Dice una frase muy bonita. Dice, solo los que me busquen sabrán que he existido. Los demás no tienen necesidad de saberlo. En el caso del Señor, vale la primera parte. Solo los que me busquen sabrán que he existido. Todos tenemos necesidad de saberlo. Esa es la segunda parte. Todos. Pero solo los que le busquemos sabremos que ha existido. Es un proceso personal de ir en camino hacia Él, no otra cosa. Lo malo es que ahora mismo, yo no sé si vosotros o vosotras que estáis metidas, aunque seáis mayores y tal, en Twitter, Facebook, redes sociales, Instagram y tal, ahora está todo el mundo como en un estado de exaltación total. Te mandan mensajes, no estáis recibiendo mensajes en los smartphones de... El Señor ha resucitado. El Señor es nuestro, viva, tal, unos resplandores, unos tal, todos unos juegos de luz, todo es una maravilla, todos son primeros planos del Señor. Unas frases a veces un poquito que dan como grima, ¿sabes lo que te digo? Que es demasiado, ¿no? Todo es tan empalagoso. Eso está muy bien, pero puede llegar, no a quitar la fe, pero desde luego a perder el gusto. ¿Por qué? Porque lo que se nos está transmitiendo ahí es el hecho de la fe, pero no un encuentro. A mí me vale mucho más que una persona cuando es mayor te dice, en estos días he vivido como el Señor estaba cerca de mí a pesar de mis dolores. ¿Sabes? No te ha soltado una frase con un dibujo precioso. No, no, no. No te ha soltado la fe teórica. Ha dicho que su corazón se ha encontrado con el Señor, porque sabe que a pesar de todos los dolores le tiene más cerca que la misma cama. Y en el fondo la resurrección del Señor es un nacimiento a esta vida. O sea, no es un nacimiento al más allá, que ocurre. O sea, que nosotros cuando nos morimos nos ponemos en contacto con esa luz eterna que jamás se apagará, que es Jesucristo. Es evidente. Pero es un nacimiento nuevo a esta vida. Atención, que esto es importantísimo. Esa vida aburrida que muchas veces uno va llevando de repetición de las cosas y otra vez me pongo el mismo vestido, que si la falda, que si todo me cuesta trabajo, que los cordones de los zapatos que cada vez llego menos y por eso llevo mocasines, porque así me cuesta menos trabajo, que tengo que esperar la llamada de mis hijos, que me llamen, que estoy angustiado porque en el fondo no me llama nadie, porque me encuentro... Esa vida, en el fondo, un poquito aburrida. La vida del deterioro personal de cada uno de nosotros, que nos vamos deteriorando por miles de factores, miles de factores. El otro día me decía una persona cariñosísima, me decía, hasta me estoy dando cuenta que voy perdiendo la voz. ¿Todos os acordáis la voz que tenéis con 20 años, con 21 años? Cuando tenéis 85 años, la voz de los 21 años se ha esfumado, como se esfuma la nieve. Desaparece de repente, se te transforma la voz en otra voz. Es increíble. Cambia todo. Pues todo ese deterioro ha sido vencido, absolutamente vencido por el Señor. Y esta es la gran frase, para que la tengamos presente. La otra vida, en el fondo, es que yo le importo a alguien que está vivo y me adora. Eso es iniciar una vida eterna aquí abajo en la tierra. Os lo repito porque esta es la frase que puede cambiar nuestra vida. La otra vida, eso que decimos de la otra vida, que llegará y tal... No, no, no. Empieza aquí abajo. Es que yo le importo a alguien que está vivo para siempre y que me adora. ¿Tienes eso? Y yo te pregunto, os pregunto a todos los que estáis escuchando a través de 13 Televisión y tal. ¿Qué más necesitamos? Decidme sinceramente, ¿qué más necesitamos? Sentirnos queridos por alguien que nos quiere para siempre. Es como la perfección absoluta. Una cosa muy importante. Y en estos días tenemos que aprender también y sobre todo desarrollar, ¿no? Nuestra Iglesia es apostólica. Es decir, los grandes testigos de aquello fueron los apóstoles. Por eso la Iglesia es una santa católica y apostólica. Tenemos que desarrollar un sentimiento de cariño y de amor inmenso hacia la Iglesia apostólica. Hacia nuestra Iglesia. Tantas críticas que se reciben por parte de la Iglesia, que van siempre utilizando el mismo argumento. ¿Qué es el dinero de la Iglesia? ¿Qué es el átigo que se está haciendo un no sé quién? ¿Qué es y no sé qué? Todos van a base de lo mismo. Pero en el fondo, la Iglesia subsiste porque el Señor la mantiene, porque es el pilar que sostiene la Iglesia. Pero es muy importante porque es que el Señor ha dejado en manos humanas todo lo que es suyo. Y eso es un riesgo brutal, pero es un riesgo maravilloso. Es decir, en vez de dejarte a tu cerebro, que tu cerebro siempre está dándole vueltas a cosas negativas. Cuando tú piensas, por ejemplo, lo es importante, dices, ¿y cómo sé que el Señor me ha perdonado esta falta que he hecho? ¿Cómo lo sé? Y tú dices, bueno, yo se lo digo al Señor y ya que Él me haya perdonado. Pero te quedas con tu comezón. Te quedas con tu comezón. En cambio, el Señor te lo pone todo fácil y te dice, cuando tú vas a un sacerdote y te pone las manos encima y tú le dices, yo me arrepiento, Señor, tienes la respuesta inmediata de Dios, ¿no? Es como decir, Señor, has puesto en tus manos humanas en personas. Que metemos la pata mil veces los sacerdotes, eso es verdad. Pero es lo de menos. Es que nos utilizas como instrumentos tuyos. Y eso nos da a los sacerdotes una alegría inmensa para nuestra vocación y a vosotros la vida eterna. Imaginaos el servicio tan maravilloso. Y en la Eucaristía, lo mismo. A través de lo que es el momento de la consagración, se sirve de las manos humanas para que pueda toda su sobrenaturalidad alcanzarte hasta llegar a tu corazón. Tenemos que ser muy agradecidos con la Iglesia. Nuestra Iglesia apostólica que fueron ellos los primeros, los que comieron y bebieron con el Señor y fueron testigos de Él. Que sea esta semana una semana de alegría, alegría intensa, extensa, que se expanda, pero por encima de todo que sea auténtica.